Y en seguimiento a la instrucción presidencial de revisar de manera exhaustiva el caso de Devani Escobar Basaldúa, señalar que ha habido una comunicación permanente tanto con la Fiscalía de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León y desde luego los padres de la víctima, don Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa. De tal suerte que informamos que el pasado día sábado 21 de mayo se llevó a cabo una reunión interinstitucional del caso en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Fue una reunión donde se analizaron los distintos peritajes y la información con que se cuenta y por un consenso entre las instituciones, se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios. En tal virtud, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de la víctima, es decir, de Devani, Susana Escobar Basaldúa, a efecto de homologar criterios forenses sobre la causa de la muerte. Señalar también que continúan los trabajos del grupo interinstitucional en el proceso de investigación, en estrecha colaboración con el Ministerio Público Local para el fortalecimiento de las líneas de investigación, siguiendo en todo momento el protocolo de feminicidio. De igual manera, se sigue trabajando las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Gobierno de México en el análisis de los equipos de videograbación y telefonía relacionados con la carpeta de investigación y se continúa con el intercambio de investigación para realizar las acciones técnicas y de inteligencia a efecto de ubicar sujetos que pudieran haber estado vinculados a esta línea de investigación por feminicidio. Siguiente.